wey mi gente en el blog de hoy lo vamos a hacer un poquito diferente estamos en queens new york y ahora vamos camino a brooklyn vamos a romper un par y ahora vamos a tocar una fiesta privada vamos a ver el proceso el camino ya el equipo está aquí en la guagua y nos vamos siguen en el camino bueno mi gente ya vamos aquí vamos en camino como le dije ahorita esto es algo inusual porque no acostumbra grabar mis fiestas privadas ya que casi cada fin de semana estoy tengo una fiesta privada o un evento más o menos algo ya sea corporación algo corporativo perdón algo se puede ser fuera de lo normal de lo que es la discoteca de lo que mucha gente en verdad me conocieron a mí no acostumbra hacer estos vídeos porque muchos djs voy a decir así no entiende lo que es la privacidad y para mí la privacidad es bastante y más en este tipo de negocio o mejor dicho en todo porque a veces no está en una fiesta usted no sabe si la persona que está ahí le interesa que usted lo grave si usted prácticamente o una persona de la que está ahí anda escondido anda salió para otro sitio o está compartiendo con una persona que quizá en ese momento no le interesa que lo vean que está compartiendo con esa persona muchos djs ignoran eso y graban la fiesta privada como si fuera un evento de ellos personal en el caso mío no acostumbra hacer eso así que voy camino ahora mismo brooklyn como le dije voy a grabar lo más que pueda le voy a grabar un poquito del camino el setup que voy a hacer allá hoy es algo pequeño no es algo se diría con fuera del otro mundo sabe en verdad hay un presupuesto para cada evento eso depende lo que el cliente demanda de la demanda del cliente lo que el cliente en verdad exija o quiera y su fiesta lo que esté dispuesto a pagar entonces si se hacen las los parís o las contrataciones acompáñame déjame saber que tú piensas abajo mientras tanto ve suscribiéndote dale like si te está gustando el vídeo y espero que te guste lo que vas a ver a continuación Pues mi gente acabamos de llegar acá, aquí está el sitio del evento, vamos a comenzar a desmontar los equipos, vamos a montar y vamos al mamo. Bueno mi gente, está instalada ya la pequeña oficina de esta noche, aquí vamos a trabajar y nos vemos en un momento, ahora sí, ahora estamos ready, ahora sí vamos a romper. Qué tal, vamos ahora, me metemos un ratito y les muestro ya con las fiestas de encendía, un poquito, no mucho, recuerda lo que les dije y nos vemos pronto. Así que si no te has suscrito, suscríbete, activa la campanita y dale like, comparte con tus amistades. Hey señores, mi gente, ustedes no me van a creer lo que me pasó acá, estoy aquí en un evento, he hecho varios eventos con este caballero que está acá, ese señor que está ahí, señor por el respeto, pero se conserva demasiado joven, me tiró foto a mí cuando yo era un niño, allá en nuestro natal San José de Ocoa, ese es el tal Georgie, el que es de San José de Ocoa sabe de quién le estoy hablando. El que se puso viejo fue él, yo me quedé igualito. Ya lo sabe que sí, hablando con él, espérate, pero será que usted cuando tiraba foto era un niño, porque yo era un niño, yo me recuerdo tener 4 o 5 años, pero si yo lo veo, para mí a mi juicio me lleva como 5 o 6 años, no, como 15, como 20 o 30, sabrá Dios, yo no lo voy a decir cuánto, son 65, pero no lo voy a decir. Oye, no lo aparenta, yo quisiera verme hacia los 65, señores, oye, parece como de 48, 47, 48 años. No, mentira, son 52. Ahora, Georgie, te voy a hacer una pregunta, que yo siempre le he hecho esa pregunta a la gente, una pregunta un poquito... Personal. No personal. Pues suéltala, suéltala. Si no, es como un pequeño truco que hay gente de cosas. ¿Quién tú crees que está mejor, un niño de 15 años o un viejo de 75? Bueno, el de 75 ya por lo menos vivió bastante, y el de 15 todavía le falta, sabrá Dios cuántas cosas, o sea que es un balance. Lo que hay que aprovechar y vivir la vida en la plenitud, en cada etapa, en cada edad, porque eso es lo importante. Y aprenderle a los errores, no vivir en el pasado, no vivir en el futuro, y vivir intensamente el presente. Señores, contesto a la pregunta con mi mismo criterio. Yo siempre he dicho, la gente mayormente opta por decir la juventud, decir, o un niño de 15 años obviamente está mejor con un viejo de 75. Mentira, mi gente. ¿Sabe lo que yo digo? El de 15 años, nadie le garantiza media hora más de vida. El de 75 nadie le puede quitar los vividos. Ya esas meias están ahí. Ya lo saben. Hablamos ahora, mi gente. Seguimos antiguos. Seguimos el party. Señores, ya acabó todo. Ya ahora de ir a casita. Ya es limpio. Así que nos vemos próximamente con una nueva aventura. Gracias.